28 centros de emisión de antecedentes policíacos a nivel república fueron beneficiados este día al recibir mobiliario para una mejor atención a las personas que solicitan este trámite. La entrega fue realizada en el Salón de Usos Múltiples de la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6, donde estuvieron presentes las autoridades que hicieron la entrega a los jefes de distintos centros. Sí, estamos en la entrega de mobiliario a las distintas unidades de antecedentes policiales a nivel república, en representación del señor subdirector general de apoyo. ¿Hace cuánto tiempo no recibían ustedes este grupo de apoyo? Este apoyo no se había recibido desde hace un poco tiempo y ya en la nueva administración del señor subdirector Ventura Bámaca se está haciendo esta entrega a todas las unidades de antecedentes policiales. También se estará entregando equipo de cómputo para un mejor servicio a la ciudadanía guatemalteca. Se tiene contemplado como parte del apoyo de la subdirección general de apoyo equipar a los centros con un equipo de cómputo completo, estamos hablando exacto para el mes de diciembre y diferentes insumos que se están coordinando ya para las mejoras de los centros de antecedentes policiales. En lo que va del año se han entregado más de 1.500.000 antecedentes policíacos a igual número de solicitantes.